Tenemos una bondiola al jengibre con miel y cerveza. Uy, qué platito para Claudio, mi amigo. Bye Alejo Uribe. Bye Alejo Uribe. Bye Alejo Uribe que ahora nos va a contar de qué se trata. Así que bueno, anda atendiendo a los invitados, yo me voy para la cocina. Si me siguen, ¿qué tal, cómo va? ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien, Alejo? Medio feriado. Medio feriado, claro, hoy estamos a mitad de camino. Un día a mitad de camino. Bueno, ¿por qué elegimos este plato hoy en particular? Hoy, no sé, elegí la bondiola porque... Siempre garpa, la bondiola es una... Bueno, eso te iba a decir. Es algo que siempre está en todos lados. Fíjate que evento, situación, restaurante, siempre hay una bondiola. Es un plato que a la gente le gusta mucho. Si bien, viste que tiene grasa en el medio y demás, pero es un tipo de carne, un corte que es salidora. Es sabrosísima. Sabrosísima. ¿Y por qué entonces la elección de hacerlo de esta manera? No, bueno, el tema de la cerveza va muy bien con el cerdo. El jengibre y la miel, viste, todas las carnes de cerdo siempre va con algo dulce, le marida muy bien, le pega muy bien. Y bueno, la idea es eso. Vos me preguntabas si iba a ser agridulce, no. Claro, porque bueno, la miel inmediatamente te remite a eso. No, la idea es que la miel contrarresta un poco el picador, el picor del jengibre. Y bueno, también tiene curry, polvo de curry, el amarillo. Ese también está un poco marinado con eso. Así que también va a tener un poquito de picor y ese gusto importante que tiene el curry. ¿Y la guarnición? Y la guarnición es una milhoja de... Como si fuera una milhoja de papa, pero esta vez le decimos de papa y batata. Para justamente... También, la batata va muy bien con la bondiola. El dulce y el... Exacto. Entonces va a tener también un contrapunto de salado. Va a tener queso de rallar, tiene crema, tiene una emboscada. Así que es un contrapunto de dulce y salado. Vamos a ver entonces la receta con los elementos que vamos a preparar. Esta bondiola, te voy contando. La bondiola de cerdo, obviamente hay que comprar una buena bondiola. Una raíz de jengibre, es otro de los elementos. Dos... Dos cucharadas de miel. Dos cucharaditas de miel, sal, pimienta, limón y dos cucharaditas de curry en polvo. Eso para preparar la bondiola de cerdo. Y para el milhojas de batata y papa que nos mencionaba recién Alejo, dos papas, dos batatas, crema, queso de rallar, nuez moscada y tres huevos. Eso entonces son los elementos con los que comenzamos a ver cómo se arma esta bondiola. Bueno, la bondiola ya la tengo avanzada. ¿Por qué? Porque tiene una horita larga de cocción. Cuanto más la hagan, más se va a silachar. Así que lleva un tiempo, entonces yo la tengo avanzada. ¿Pero el tiempo ideal cuál es? No, qué sé yo. A mí, yo no soy muy de las cocciones largas, largas. Pero está bueno, lo puedes dejar una hora, una hora y media. La idea es ir agregándole cerveza, que acá viste que tengo una copita. La idea es le vamos a agregar un poco de cerveza, le vamos a agregar por ahí un poquito más de miel. Y después eso va al horno. Y la idea es que esté una hora, hora y media. ¿Cómo te digo? Si la quieren que se deshilache, más tiempo hay que dejarla en la... ¿La cerveza en la que se pone todo junto antes de ponerla al horno o se va agregando? No, en realidad vos tenés que ir hidratando, porque esto... Toma, vamos a ponerla en el horno. La idea es hidratando la carne. A medida que se va cocinando, vos le vas tirando un poco. ¿Viste cuando, no sé yo, puede ser un cordero también que lo hacía a largo tiempo con vino? Sí, claro. Bueno, esto es lo mismo, la cerveza se lo vas agregando y vas hidratando la carne, porque el horno va consumiendo ese líquido. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, vos le vas agregando. Se va aporando. Y después, la milhoja es cortar papas, papas y batatas, una mandolina. Si no tienen mandolina, con un cuchillo, la idea es que sean finas. Claro. Si vos las haces gruesas, después por ahí te vas a encontrar que la papa está cruda en la milhoja. Claro. Y después, lo que va, digamos, que entre capa y capa, voy a agarrar una cuchara, lo que va entre capa y capa es, yo acá puse un huevo porque vamos a hacer un poquito, ya también la tengo avanzada, pero es un huevo, le vamos a agregar crema, es así. Crema de leche. Crema de leche. Y nuez moscada, que tengo por acá, que yo la tengo en polvo, pero si no, la rayan, la nuez, la bolita, como está, pues, en todos lados. Y la idea es un poco de sal también, ¿no? Como si no. Y así es como esta pasta. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a poner una placa, vamos a ir poniendo capas de papa, ¿no? Así, vas cubriendo, vas cubriendo así, ¿entendés? Y le vas a ir tirando. Si lo querés intercalar con la batata, ¿se va intercalando cuando lo vas armando? ¿O es una capa y una capa? Yo lo hago capa de papa, capa de batata, capa de... Ah, una capa de la capa. Sí, 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 puede ir todo mezclado. Y ahora le vas tirando, ¿entendés? El líquido que va a ir... El huevo, la crema y la nuez moscada. El huevo, la crema y la nuez moscada. Y un poco de sal, pimienta. Un trocito de sal, claro. Y después acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la batata. Esto también, hoy hablamos con José por ahí, también si quieren lo pueden ir cocinando, le pueden pegar un hervor o fritar para que tenga una cocción, digamos, más rápida. Pero si lo ponen al horno esto, tranquilamente va a cocinarse, no hay problema. Entonces vas poniendo así capa por capa y es la típica milhoja. Son capas de papa, capas de batata y el preparado este que hicimos con crema, huevo y nuez moscada. Bien, y cada capa lleva un poco de preparado. Y así hasta que se terminen las dos papas y las dos batatas. Exacto, y hasta que llegues al borde de la placa que vos tengas. Al final de todo, ¿qué es lo que tenés que hacer? Queso de rallar, ¿viste que estaba ahí en la receta? Sí, sí. Se lo ponés por arriba para que gratine. Es lo que vamos a hacer acá en esta que va a ir al horno. Y listo. Ya está, eso después lo ponés en un horno fuerte, te lo va a ir cocinando y te va a gratinar. ¿Cuánto tiempo lleva esto, el horno? Y esto según el tamaño que te da, pero... ¿El dato es el gratinado del queso? No, más que nada que se cocine la papa. Vos cuando agarrás, la tenés en el horno con un cuchillo, la vas, la típica, vas tocando. Si está dura, si tiene resistencia, la papa le va a faltar y si no, ya está. Así que nada, hoy dos cosas al horno, fáciles, las ponés, las cocinás y después a comer. Y como de costumbre también, tenemos postre, ¿no? Desde que extendimos la mesa, tenemos postre. ¿Hoy qué elegimos? Oye, ¿qué hice? ¿Es un salteado tailandés de verdura o oriental de verduras? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es un salteado... Es lo mismo, pero... De frutas. Con frutas. Con frutas. Que traje, bueno, manzana... Bueno, vamos a darle a la receta, ¿eh? Tenemos la receta para el postre. Ahí está, vamos a usar un mango, vamos a usar manzana, banana, frutas exóticas del mercado, que ya nos va a decir Alejo cuáles son, menta, cardamomo, y después, aparte de estas frutas, comino, chile, azúcar, vino blanco y helado de ananá. Esos son los elementos para el postre. Sí. ¿Cómo es el armado? Bueno, como más o menos... Yo pongo que sé ahí el tema de las frutas que... Que se pueden usar. En realidad, van al mercado, a la verdelería y lo que encuentran sirve. Todo lo que sea fruta sirve. Manzana, mandarina, naranja... Frutillas, naranja... Hoy, por suerte, en las verdulerías, por ahí, conseguimos este tipo de fruta. ¿Qué es eso? Esto es carambola. Carambola. Sí, que es una fruta asiática. ¿Qué es la fruta? ¿Qué es la fruta? ¿Eh? Asíática. Y cuando la cortás, está buena, porque cuando la cortás, se hace como estrellitas, ¿ves? Ah, mirá. Para la presentación está buena. Está muy buena. Pero bueno, es como una especie de pera. Por ese lado. Por ese lado. Bien. Muy carnosa y con mucha agua tiene. Y después que hoy hay mango, después hoy podés conseguir a veces papaya, hay bastante. Lo raro de este postre es que también lo que vamos a usar es un chile. Sí, eso es lo que está hablando. Que le va a dar un poco de picor a la fruta. ¿Entendés? Y el tema de la menta también por ahí le va a dar frescura. Y el helado de ananá, la idea es eso, que lo va a hacer muy dulce porque tiene como un almíbar, se va a hacer como un almíbar de la fruta, del azúcar, del vino y demás. Y el helado de ananá lo que va a hacer es que te va a dar un poco de frescura y te va a limpiar un poco toda esta historia. Pero bueno, después cuando lo coman, espero que les guste. Que lo disfrutemos. Exacto. Bien. Bueno.